Ahí a la pelota detenía Fran, mira no alcanzo, no alcanzo a ver, pero no, te mentiría, Bogarín, 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 el centro viene el segundo palo, golazo, goooooool, el de Colo Colo tremendo, golo olímpico acá en el estadio monumental, se levanta la gente, lo gritan, obviamente la defensora, un buen pie derecho, impactó ese balón y buscó el segundo palo, buscó ahí el gol olímpico y así lo hizo por el 1 a 0, el primer gol de Colo Colo en el 20-24, tremendo efecto al segundo palo, nada que hacer para Pincheira, es el 1 a 0 para Colo Colo. Se ha caracterizado Dayana Bogarín en su estadía en Colo Colo, sobre todo el año pasado. Va a ir Bogarín entonces, obviamente va a repetir, a ver si repite, busca el segundo palo, mira donde se para la arquera, está completamente en el segundo palo ahí esperando el balón, va a ir Bogarín, a ver Bogarín, también buscando el segundo palo, pero ahora de cabeza, goooooool, goooooool, de Colo Colo, clavijo, goooooool. Gol de clavijo, impresionante el centro de Dayana Bogarín, esta vez buscando las alturas de clavijo, se juntaron las extranjeras de Colo Colo y pone el 2 a 0, clavijo de cabeza. Sí, intentando nuevamente Bogarín, que es la dueña de las pelotas detenidas, una pelota que va... Tienen que jugar hacia atrás para Bogarín, aparece Paloma en escena, López, toca con clavijo, a ver clavijo que va a hacer, toca para llenar a Edo, de 3 dedos, la pone a jugar Javier a Grés, va Grés, toca hacia atrás nuevamente para Edo, se asocia con López, López que viene, Grés, muy bien, muy buena jugada por la izquierda, por parte de Colo Colo, a Edo, gira a Edo, pelota para Grés, quiere enganchar, no la quieren tocar para hacerle penal, sin embargo defendía muy bien, la jugadora, lindo, caña, tiró, Paloma, ahí está... Gol de Colo Colo, señoras y señores, 3 a 0, arrancaba recién el segundo tiempo, tiene una especie de centro, pero le pasó a la jugadora Pincheira, después de ese tremendo túnel que metió, Paloma pone las cosas, 3 a 0. Una pisadita la pelota y luego un caño, es lo que hace Paloma López antes de sacar esa pelota que era, más bien, no sé si balar por un centro, pero termina, claro, manoteado por el arquero. Por parte de Colo Colo, la vimos muy contenta también, cuando la entrevistamos allá en el Sausalito, vos la entrevistas, te imagina. Sí, sí, muy contenta y bueno, ahora no la pudimos tener en la previa, pero ella está feliz en Colo Colo. Y se viene por el lado derecho Isidoro Olave, quiere sacar el centro, le rebota nuevamente a Olave, de zurra, por arriba y está... Gol, ahora sí. Gol de Colo Colo, Guillermina, Guillermina, gran, sí, la uruguaya, que no se le había dado en el primer tiempo, tampoco en el segundo, ahora sí, se le da a los 10 minutos de este segundo tiempo, después de ese centro maléfico que tiró Isidoro Olave, medio venenoso, apareció después de ese rebote, Guillermina, gran, hace su debut en las redes, por parte de Colo Colo, 4 a 0, lo ganan las salvadas. Chicos, la arquera Camila Pincheira quedó bastante resentida después ahí de esa jugada y entró el cuerpo médico a revisar... ...parece Emilia Sepúlveda para contener su balón. Espectacular, Luisos y Fuentes tirando el sombrerito y saliendo, jugando para Michela Acevedo, por derecha, se asocia con Isidoro Olave, tira un enganche a Isidora, juega hacia el medio para Paloma, que de zurda se perfila y juega hacia el medio para Grant, tira el taco, gran, una gran jugada justamente, por parte de Colo Colo, Isidoro Olave pisa la pelota, se le marca Isidora... ¡Gol de las Almas! ¡Gol de Colo Colo, 5 a 0! Isidoro Olave después de una buena jugada, se ensució ahí cerca, entrando al área, Isidoro Olave después pisó la pelota, remató y no pudo Pincheira llegar a esa pelota, 5 a 0 Colo Colo. Sí, no podían despejar tampoco las mujeres de la defensa de la Universidad de Concepción o le podían quitarle la pelota, muy bueno el taco que hace Guillermina Grant y luego, claro, intentan despejar, toma la pelota Isidoro Olave, se da una media vuelta y a pesar de todos los pies y de todas las piernas que se metían ahí, el bosque...